¡Suscríbete al canal! ¡Luis Bernando! ¡Carmen! ¡Y estas lindas mamacitas! ¡Ata y Venti! ¡Los elegantes del carambo! ¡Y aquí canta! ¡Teodora Flores! ¡Orgullosamente Boliviano! ¡No te vuelves a enamorar! ¡No te equivoques otra vez! ¡No te equivoques! ¡No te enamores conmigo! ¡No te vuelves a enamorar! ¡No te equivoques otra vez! ¡No te equivoques! ¡No te enamores conmigo! ¡Así, así! ¡Por qué más tarde vas a llorar! ¡Por qué más tarde vas a sufrir! ¡No te equivoques otra vez! ¡Por favor! ¡No te enamores conmigo! ¡Oye chiquita! ¡Por qué más tarde vas a llorar! ¡Por qué más tarde vas a sufrir! ¡No te equivoques otra vez! ¡No te enamores conmigo! ¡Chicas, chicas! ¡Chicas, chicas! ¡Esta voy a amar! ¡Es un consejo! ¡Para nuestra juventud! ¡Por favor! ¡No se enamoren de corazón! ¡Siempre piensen con la cabeza! ¡Pero la vida es así! ¡A veces uno tiene que aprender a ganar y perder en el amor! ¡Vamos Teodora! ¡Canta, canta! ¡Porque aquí está tu público! ¡Tu gente que te aclama que te quiere! ¡Han llegado desde Chile! ¡La gente de Arica! ¡Iquique! ¡Calamantos a gastar! ¡Canta en el corazón! ¡Porque se pierde a la mar! ¡No hay confianza! ¡Eso te digo conmigo! ¡Canta! ¡No hay confianza en el corazón! ¡Porque se pierde a la mar! ¡No hay confianza! ¡Eso te digo conmigo! ¡A ver, chicas! ¡Eso te! ¡Porque más tarde vas a llorar! ¡Porque más tarde vas a sufrir! ¡Escuchen! 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 Gracias por ver el video.